Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches, siempre con muchas ganas, con mucho entusiasmo saludándoles a ustedes. Donde quiera que se encuentren, gracias por estar aquí. Fíjense que es tiempo de pensar en el país, es tiempo de empezar a ver la vida de México bajo una dinámica diferente. Y eso es muy bueno. Tenemos que pensar en un México de ideas mucho más amplias, de gente mucho más responsable, más obligada, de personas más educadas, de un mundo de mayor bienestar, de un México eficiente, con buenas ideas, con una perspectiva hacia adelante. Pensando no en un México de corto plazo, sino en un país de los próximos 50 años, de aquí al medio siglo o más, que trascienda. Y para ello es obligado, de verdad se los digo, es obligado cambiar nuestros paradigmas. Debemos de hacerlo. Tendríamos que entender que lo que hemos ensayado no nos ha funcionado. Y esto hoy está llegando a un mínimo en el que tenemos gobernantes perseguidos por la justicia, una justicia que realmente no los persigue. Tenemos gobernantes cortos, que no proponen un desarrollo regional, integral, creciente, dinámico, sustentable. Que pensamos en nuestra gente de hoy, la que nos gobierna, como gente limitada, con poca educación, eso sí, con una gran trayectoria política y con poco prestigio. Entonces, todo esto nos lleva a que tendríamos que proponer nuevas vías por donde seguir el desarrollo del país. Nuevas vías. Y las vías que nos propone el PRI, bueno, se descartan solas. Las vías que nos propone el PAN. Hoy estamos como estamos, por el PAN. Por los apoyos que al final de la administración de Felipe Calderón, Vicente Fox le dio a Enrique Peña Nieto. Por los apoyos que al final de esta administración pasada, le dio Felipe Calderón al presidente Peña Nieto. Por la falta de apoyo que sufrió Josefina. Y por la balcanización del PAN. Un PAN que no dio respuestas a los más ingentes problemas de México. Y luego, nos encontramos con un nuevo PRI, ¿no? Un PRI renovado. Un PRI de una limitada imaginación para hacer cosas y una ilimitada imaginación para robar. Y en ese latrocinio rapaz está todo, está todo el sistema. Está la administración del Ejecutivo, el Poder Legislativo. Se encuentra preñado de lo que no deseamos para el país. Y ya ni digamos el judicial. Que si un presidente no quiere entregar a una secuestradora a Francia, la Suprema Corte no la entrega. Y si un presidente sí la quiere entregar, la Suprema Corte sí la entrega. Así es como se las gastan. Y vamos a ver, hacia el final de este año, el final de una administración muy atropellada en este 2016 y un principio de una administración con un proceso inflacionario acelerado que nos va a llevar a un México muy emproblemado en el 17. En el 2017 habrá muchos, muchos problemas. Yo creo que para el 17, bueno, evidentemente no tenemos el mando, pero para el 17 hay que corregir el rumbo. ¿Cómo? Tenemos que bajar los impuestos, hacer más laxa la relación con el SAT, entrar a sistemas simplificados para los pequeños contribuyentes, entrar a un proceso en donde haya deducibilidad en todo aquello que implique una productividad, un ahorro, una nueva inversión, una investigación o una innovación. Debemos de proponer una serie de reformas que hagan mucho más manejable a la ley laboral. Tenemos que entrar a reestructurar a la política educativa que en este país no ha funcionado con la reforma educativa y debemos de entrar a un proyecto de nación con un programa nacional de infraestructura que permita asociaciones público-privadas. Hay mucho que hacer en el sector petrolero que resulta estratégico para México y para el resto del mundo. Ahora que hay una sobreoferta petrolera es el momento en que podemos hacer proyectos viables que no resulten tan onerosos con un precio del petróleo que está hoy en niveles, si no ideales, si manejables. Y aparte, todo esto creo redundará en una revaluación de nuestra moneda que hoy tiene una devaluación de más del 70%. Una depreciación muy importante y un principio del año que entra que lo vamos a vivir con una inflación galopante. ¿Cuánto crees que suba la gasolina? Va a subir un 20% y vamos a tener gasolinas a 16.70, 16.80 pesos por litro. Esto nos va a encarecer los insumos y viene, aparte, una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Todo esto apunta a un año complejo. Por eso es tiempo de pensar. Pensemos en qué vamos a hacer con México. Pensemos, reflexionemos sobre las medidas populistas y quienes las proponen. Las medidas estatistas y quienes las proponen. Las fórmulas que no tienen imaginación hacia el futuro. Las que no arriesgan. Y ahí pienso que tendremos mucho que trabajar y mucho que hacer para progresar con ideas renovadoras. ¿En dónde apoye tus propuestas? El año que entra vamos a empezar abiertamente ya con un sitio en donde estaremos haciendo una retroalimentación constante de todo lo que podemos hacer por el país. Y el principio de lo que ustedes pueden aportar en ideas, en proyecto, en esperanza, en luz hacia adelante, en imaginación. Bueno. Gracias por estar aquí. Y sí, es tiempo de pensar. Acuérdense. AMLO para el dos mil novecientos dieciocho. Bueno. Gracias. Gracias a todos. Oye, Pedro, que me hiciste el cobro de las casetas. Ya vino un aumento en el peaje. ¿Cómo ganarle al voto duro? Casi ya no hay voto duro. Vamos adelante. Un saludo a Ana Gabriela Guevara y solo decirte, Ana Gabriela, que ha sido una de las muchas víctimas de la delincuencia en nuestro país, de la intolerancia y de la falta de capacidad para la convivencia. Vamos, un saludo a todos. Que la pasen bien. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les saludo siempre con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Desliza el dedo hacia la izquierda para mostrar comentarios. Ahí estoy. Bueno. Decirles que, sí, llegó el momento de pensar y ese momento es para todos nosotros. ¿Qué es lo que nos pasa? Hay varios tipos de seres humanos. Olvídense de mexicanos o no, de nosotros o no. Hay varios tipos de seres humanos. Los que crecemos, nacemos y crecemos con algo y lo conservamos de manera automática porque pensamos que eso es lo que es. Luego, los que nos da pereza el pensar en algo hacia adelante. Porque sentimos que no hay nuevas ideas. Y luego hay quienes creemos que se pueden hacer mejores estrategias, modelos, formas de convivencia y de producción y de autoridad y de bienestar y de todo. Y entonces ahí es en donde quiero que nosotros pensemos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos aceptando para los siguientes años como el modelo de desarrollo que vamos a tener los mexicanos? Y el modelo de autoridad que vamos a tener en México. Y entonces nos da frío. Y decimos, no, 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 pues esto tiene que seguir hacia adelante, así como, así como está. Y no le movamos para ningún lado. Y eso está mal. Porque se ha visto, veámoslo, en esta revolución del intelecto. El mundo está en el límite de los cambios. Y nosotros estamos viviendo un momento muy privilegiado, que es la frontera de un tipo de civilización, de país, de modelo repetido de autoridad, de convivencia, y estamos entrando en otro círculo, o una elipse más bien, hacia adelante, en la que viviremos tiempos inéditos. O sea, dicen que lo más probable es lo que pasa más de una vez. Entonces nosotros, como no hemos visto que esto haya pasado, no lo sentimos probable. Aunque podemos intuir que el cambio está cerca y que nuestra forma de pensar, que ha conocido un desempeño del hombre y de su autoridad, está empezando a vivir un cambio. Hoy viví una reflexión, y por eso se la estoy comentando, porque hubo aquí en la carretera de Toluca y en la de Puebla y todo eso, hubo manifestaciones de taxistas que se negaban a los choferes de Uber manifestándose en contra. Ahora, ¿qué es lo que esto representa? Lo que está pasando es que las organizaciones del pasado ya no están coincidiendo con las nuevas propuestas del presente. Y hay una resistencia al cambio, hay una tendencia hacia conservar los modelos repetidos, cuando que otros rupturistas están moviéndose hacia adelante. Y esa ruptura está provocando un roce. Y entonces se manifiestan unos contra otros, en contra de la evolución. Y ahí es en donde estamos mal. Bueno, ahí es en donde estamos confundidos, más que mal. Pensamos que nuestro mundo no puede dar un paso nuevo hacia adelante. Ahí está, la bronca. Hoy, afortunadamente, siento que todos los que estamos conectados hacia otro país debemos de vivir una esperanza real, real. No basada en el populismo, sino más bien fincada en un nuevo cimiento que nos dé otra base para distinguirnos del pasado. Esto es lo que estoy empezando a ver cómo, muy bien lo dices, Bart, hay que caminar distinto. Hay que caminar distinto. Ahí es en donde estamos. Yo estoy ya relajando el músculo después de un año muy intenso, muy, muy intenso, de mucho ánimo, de experiencias, de aprendizajes, de ver, de escuchar, de entender, de tocar a muchas personas que en la sociedad mexicana están desanimadas, frustradas, unas hasta traumadas, ante lo de siempre. Y a todas esas personas les he dicho que hay tanto que hacer y hay tanto que conciliar. Miren, muchos de los que, por ejemplo, en este momento están atacándome son bots, eso lo entiendo. Pero muchos no. Muchos son gente que genuinamente no va en sintonía conmigo. Está bien. Está bien. Pero en sintonía ¿con qué van o con quién van? ¿Cuáles son los modelos de propuesta que les satisfacen para cambiar? Lo que sí me queda claro es que no podemos hacer la misma propuesta de antes. Tenemos que cambiarla. Debemos de hacerlo para la gente más desfavorecida. No para que reciba ayuda, sino para que trabaje. No para que tenga un paternalismo encima, sino para que colabore. No para que se mediatice y se haga mediocre, sino para que destaque, para que se eduque, para que sea culta, para que sea buena, para que sea limpia, para que sea digna. Mira eso. Yo no voy a votar por ti. Aurelio, está bien. No votes por mí. No pido que votes por mí. Pero yo les quiero hacer pensar en dónde y cómo depositar nuestra confianza hacia el futuro con ideas renovadoras, grandielocuentes, de mucho alcance, de mucha proyección, de mucha adaptación hacia el futuro cuando estamos viviendo una cuarta revolución tecnológica que está cambiando los paradigmas del mundo. Yo no soy voto, soy una ciudadana que analizo. He visto cosas de usted que no me agradan. amenazador e intolerante. Bueno, a lo mejor te resulto intolerante. En realidad lo que tengo es carácter. Y tengo un carácter, sí, no soy político de esos que traducen la mierda en perfume, no. No, soy una persona que soy firme, tengo una firmeza intelectual y tengo un corazón sensible, muy sensible. Me paso. Y por el lado de la firmeza intelectual, sí, soy intransigente. Por el lado del corazón, soy y me considero un hombre sensible. ¿Pero qué es lo que quieres? ¿A poco que quieres un hombre de sensibilidad y blando de aquí? Yo creo ser firme de aquí y sensible de acá. Firme de aquí y sensible de acá. Eso es lo que pienso que ofrezco. No, no traduzco los agravios en perfume, no. y sobre todo cuando son intransigentes, porque el propio agravio es intransigente. Eso es lo que me da fortaleza. No podemos tolerar lo intolerable, Pedro, te apoyo. Saludos desde California. Norberto, Ángel, Pedrito, saludos, no claudiques, gracias Ignacio. Confío en ti, voto por ti. Feliz cumpleaños, feliz día de no cumpleaños, es usted brillante desde Guadalajara, gracias Magu, te conozco y sé que harás por México algo grande. Mierda, perdónme. Dice, no me gusta que no sea político, pero es muy inteligente, cuente con mi voto, éxito, Dios lo bendiga, gracias, estoy con usted, gracias, excelente con usted, apoya a AMLO y México puede cambiar. Miguel, Miguel, ¿dónde andas, Miguel? AMLO, AMLO ha vivido el sistema desde que nació, AMLO ha medrado en el sistema desde que nació, AMLO aquí a un ladito de mí tomó reforma por meses, AMLO tomó pozos petroleros, AMLO quiere parar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque dice que no es viable y que se va a hundir y en el aeropuerto de Brownsfield en Nueva Orleans la pista del aeropuerto está construida sobre el mar Andrés Manuel. el país está semiparalizado en el sector de la industria de la aviación porque todo lo atrasa la Ciudad de México. Vamos a parar el aeropuerto por Dios. Adriana Braniff AMLO es el sistema Juntos por un México unido Saludos tiene mi voto Badi Pedro presidente vamos adelante con tu proyecto César gracias sigue adelante Ramón Marroquín Pedro en serio si quieres hacer un cambio Ariel en serio si vamos a hacer un cambio yo no lo quiero no hables en singular hablemos en plural llevo un año hablando con gente un año no hay nadie que no quiera un cambio todos queremos un cambio tú también Ariel no es mi proyecto es el proyecto no es otra opción es la opción no hay opciones más que la nuestra véanla los rojos los azules los amarillos los de qué color no sé de qué color morena qué onda con esas propuestas Pedro los jóvenes queremos algo nuevo échale ganas claro que sí hablas una sanguijuela del sistema político mexicano a los mierda Javier Guerrero acaba de renunciar el PRI como la como la ves para contender como independiente en Coahuila Javier Guerrero ah pues qué bueno tan intolerante que a las críticas y quieres ser presidente intolerante a las críticas y qué como críticas como cuáles dame una y entonces yo yo te contesto sobre la crítica que me digas así pero todos queremos un cambio empieza qué esperamos cuando llegues al poder Iván espero que te des cuenta de que cuando lleguemos al poder vamos a poder escuchar a la gente a la que nadie ha escuchado a ti no te han escuchado para ser un país diferente a ti no te han escuchado queremos un presidente de a pie no de corbata entonces adelante Pedro lo que necesitamos es gente como tú que es parte de la gente ciudadana como nosotros Pedro no te siguen muchos colados vigilando tus ideas es muy malo pensar pregúntale a Peña Nieto Pedro tu perfil es el que requiere México ahora usted es nuestro presidente claro es la opción no hay otra como candidato independiente o de qué color no ningún color Pedro eres un maldito Dios vas a para presidente quita al pendejo de Peña estoy con usted saludos desde Torreón echele ganas saquemos a los que están en el poder queremos un cambio por supuesto tú losers Peña Nieto y Trump eres mi candidato bueno ya los dejo descansar oye es que esa extensión del domingo como hay tráfico como hay comercio todo mundo comprando hay buenos deseos cuántos municipios de nuestro país has visitado pues mira pues mira 300 o 400 más o menos ya México ha aprobado dos partidos que no han funcionado debemos de probar los cambios Laila ha aprobado todos ya aprobó el PRD ya aprobó a Morena porque Andrés Manuel gobernó la Ciudad de México y la Ciudad de México está hecha una está hecha un asco la Ciudad de México es un asco hoy falta poco para un nuevo México Edgar Islas te quiero Pedrito compañeros necesitamos un líder con carácter ánimo Pedro eso sí no voy a dejar mientras las personas que conformamos el país no busquemos mejorar todo seguirá igual estudien prepárense lo necesita México es gente preparada chamaco feliz cumple atrasado gracias Georgina chiquita Pedro para el presidente cuando vienes a Poza Rica en Veracruz pues ahora el año que entra ahora sí que el año que entra algo para la tos no se descuide saludos cuando vienes a Celaya ya me preguntaron eso anteayer y Pati Chapoy no es tema no hay que estancarnos en chismes hay que caminar para adelante miren con todo respeto yo creo que hasta en en todo hay niveles de aspiración yo no puedo atorar ahí te dejarán trabajar si no voy a pedir permiso AMLO también es un corrupto salió del PRI podrás con los consensos necesarios Pedro si no dejes llegar a Rafael Moreno vaya al poder somos muchos los que queremos el cambio ponemos a Chicago pues hice ahí organícense organícense estoy contigo Pedro a tus órdenes en Saltillo para tu campaña saludos desde Huatusco en Veracruz no se vale amenazar esto va en tu contra yo lo que le dije a esta persona es que se cuidara pero estaba yo hablando de su prestigio porque le podía salir el chirrión por el palito de tratarme de desprestigiar a mí acabo desprestigiada a ella tan fue así que mi queridísima Kate del Castillo desmintió que yo le había ofrecido dinero cosa que aseveró la señora esta que trabaja en la tele y por eso le dije que se cuidara ¿a poco creen que la estoy amenazando de otra manera? si no soy de esos aquí espero Pedro me apunto como secretario de Hacienda Marco Solís gracias arriba los independientes tú eres el que nos está llevando al cambio México es nuestro por supuesto que es nuestro saludos desde Tijuana y un pueblo que no le no saben el interés a su historia saludos desde Nogales un tequila con limón y miel que pocos huevos ahora cambia todo no mi elenita no cambio nada porque es que voy a amenazar a esa mujer no es por ahí México saludos desde Ciudad Guzmán Ixtapan de la Sala está contigo Miguel Toscano gracias Ignacio López gracias Guillermo Marín gracias buen punto a su favor muchos no lo entienden pues no ya lo sé chiquita gracias necesitan independientes en verdad no expolíticos si la señora trabaja para la esposa del presidente del PRI qué señora tú la mejor opción Pedro tú quieres ser presidente de México ¿por qué? ay Erwin por una razón muy clara porque quiero trascender y hacer trascender a esta sociedad para dejar un mundo mejor saludos desde Guadalajara no te veo el problema son los acarreados imagínate el día que presenta Andrés Manuel a los 50 puntos para gobernar de las 5 mil personas que había ahí la mitad eran acarreados ¿qué? ¿qué piensa Gilberto Lozano? bueno es valiente desde Torreón saludos Pedro tú eres un chingón saludos y mucho éxito desde la Comarca Lagunera perdónenme pero esa señora para mí no 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 existe la vi anteayer porque me dijeron que había hablado este no la veía yo desde hace hacía años para o sea para mucha gente existirá para mí no existe yo soy un México mejor un mexicano mejor ¿cómo te verías con Trump? ¿bien? ¿de frente? la señora es la gaviota ¿no ve que la invitan a las fiestas de la presidencia? Urgen ah ya Olga Furlum bueno si necesitas gente honesta y muy capaz sí llámame pendejo como aquel joven que te cuestionó sobre ay a ver ¿cómo se llama? Carlos Trejo déjame ver tu carita no este sí Carlos lo que tú quieras desde Morelia saludos vienes a Guanajuato Pedrito acá está la ¿qué piensas de una unión entre Gilberto Carmen y tú bien pati chapueyes farandulera saludos desde Río Bravo en Tamaulipas espero que pronto venga por acá claro ¿crees con respecto a la educación en México? púchale hay un plan maravilloso no será que tenemos a la vista el ego no tienes tanto apoyo como crees Samantha pues pásame tus indicadores Samantha porque a lo mejor tú sabes más que yo ¿cómo no? te he consultado pues para mí tú eres un pendejo eres es sin H te vas a cortar el hombrío del sistema y si quieres ve mi cara Erwin desde tu nombre está mal con H bueno eres de mecha corta no aguantaría un debate claro que sí te pones en relación a los normalistas al cuartel militar eres la mejor opción no hay más cuando regresa a Guadalajara a tus órdenes a hacer sinergia bueno aló salud desde Guadalajara Margarita Ramírez como independiente ¿cómo gobernaré sin el apoyo del Congreso? hay un plan ¿qué gente ignorante vamos Pedro? ¿alcanzarán seis años para un cambio radical? ¿cuándo te reúnes con la comunidad judía? Isaac lo he hecho y cuando quieras lo vuelvo a hacer acepté la crítica señor y dé la respuesta ¿acepte la crítica? Pedro es el mejor independiente las carillas son analfabetas bueno no caigas en el juego estos tarugos te congelaste Pedro bueno gracias amigos por estar aquí tan nefasta mentira es poco cabal y gorrona ¿yo? apoyo total Miguel Jiménez te invito al Industrial Summit Industrial Summit pues órale Claudio saludos desde Veracruz te quieren sacar de tus casillas mi hijo necesita hombres con bachocos ey ya lo creo te esperamos en valles Pedro esta no es crítica mi hijo son ataques bueno si estamos devastados por tanta delincuencia ¿no será que traes ya el guion del PRI? ¿o tú crees que traiga el guion de Enrique Ochoa? ay por favor Pedro estoy contigo en el 18 admiro su necesidad para seguir en la batalla que no va a ganar Cristian no sabes como estaba yo esperando tu opinión ya con que tú me digas que no voy a ganar esto lo dejo esto lo dejo ya me lo dijo Cristian ¿qué? Castro ¿qué? este Jorge Zamora me ponen de buen humor linda noche gracias a todos y no eran los malos comentarios abrazo gracias a todos un abrazo con mi cariño con mi cariño con mi cariño con mi cariño con mi cariño